Hola, taran taran, estoy aquí grabando desde la ciudad de Atlixco, Puebla y pues queremos, bueno este pequeño video va a tratar de, o sea, como es tránsito aquí en Atlixco vamos a ver porque me he dado cuenta que el tránsito aquí si está muy cañón, aquí si respetan tránsito no como en la ciudad o como en el KTP, vamos a grabar estos de tránsito a ver que tal iniciamos podemos ver allá en dos chicas, bueno, esas son las de tránsito, estas dos, miren, andele, la primera multata no, creo que ya lo multaron, es que aquí si tránsito si está cañón, aquí si lo respetan a tránsito no que allá, miren, aquí, ya se fueron a multar al de la moto, a ver quién es, quién es ese tipo a ver si no me multan a mí por grabar vamos, están esperando a ver quién es el tipo de la moto ya llegó, ya llegó, ya llegó, ahí está pues al parecer ya se fueron van, van a ver la otra moto, a ver quién es, de quién es esa moto bueno, ya, ya se va también el tipo, ya lo, eh, aquí si respetan bueno, pues así es en la ciudad, tú les que ya vieron, o sea, estos de tránsito como andan para allá y para acá, van con la otra moto, a ver ahí ya van con la otra moto, eh, eh, eh ándele, ándele, tómala toda, que se mueva pues así es en la ciudad de Atlixco, Puebla, bueno sí, tienen que mover todos los taros, porque ahí andan moviendo bueno, pues así es tránsito aquí en la ciudad de Atlixco, como había dicho pues para el parecer son muy buenos los de tránsito aquí sí respetan, ¿no? como en Catepec, en la ciudad de México en la ciudad de México, ahí vamos más o menos, ¿no? allá sí hay mordidas aquí, este, les quieres dar una mordida y te dicen que no ándele, doble multa por mordida, ¿no? ¿quieres una mordidota? pues vale esa, ese soborno te va a costar también así que pues está tranquilo, miren, aquí viene una señora, una tipa su camioneta va llegando y ahorita va a venir la de tránsito bueno, ya vio a los de tránsito y pues ya se movió ahí está, no, que no se movían si es que sí tienen, o sea, miren tienen que respetar, o sea francamente es una avenida más no, este, es un, este ¿cómo se puede decir? un tianguis, ¿no? para que te estaciones, para que te vayas a estacionar bueno, pues ya nos vamos caminando a ver, caminando hace el caminando ah, para que te vayas bueno, yo voy a dejar de grabar, nada más era para que vieron un poco tránsito, tránsito, como es aquí en Atlisto y pues así es porque vayan tomando sus precauciones si no se estacionen mal bye no se los olviden de suscribirse gracias 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 Gracias.